¿Usted está pensando en apoyar a esas pequeñas empresas? Porque, como se ha señalado por usted, las grandes empresas pueden resolver lo de los salarios, pero esos micro pequeños negocios, las pymes, ¿cuál va a ser el apoyo para esas pequeñas empresas que necesitan seguir pagando los salarios a sus empleados? Y que, como usted lo ha dicho, van a empezar de alguna manera a tener afectaciones, como son las fondas, los restaurantes, las cafeterías. ¿Se va a apoyar a eso, presidente? Y sí, me gustaría preguntarle también ¿cuál es el plan que tiene usted como presidente y su gobierno en materia de los hidrocarburos, dado la baja del precio del barril, que ayer se registró ya a 10 dólares por día? ¿Qué va a pasar ahí, presidente? Ya hemos iniciado varias acciones, las repito. Primero, el blindaje a los más pobres y vulnerables con los programas sociales. Ya en una semana terminamos de distribuir todos los apoyos a los adultos mayores, a más de ocho millones de adultos mayores. Y también estamos ya dispersando fondos para personas con discapacidad, niñas, niños. Hemos garantizado dos cosas que son importantes para el campo. Primero, que aumente la cantidad de exportación de azúcar a Estados Unidos. En el caso del maíz, lo mismo. Ya también tomamos la decisión de otorgar un millón de créditos a pequeñas empresas, 25 mil millones de pesos.